El presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú El presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú El presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas Un espacio que nos permitirá atender las necesidades, urgencias y requerimientos de las universidades públicas y con ello mejorar la calidad educativa y promover el desarrollo y progreso del país Al inaugurar este encuentro entre representantes del Poder Ejecutivo y rectores de las universidades públicas tenemos que revalorar el poder del diálogo como medio para lograr consenso El diálogo no solo es el mejor camino para el entendimiento sino también es un instrumento efectivo para encontrar soluciones a los diferentes problemas El diálogo es consustancial con la democracia porque permite la comunicación entre las autoridades del Estado y los sectores académicos, sociales y la población en un diálogo abierto y sincero como el que tenemos hoy y el día de mañana se pueden expresar con libertad los diferentes puntos de vista para ser tomados en cuenta La institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho se fortalecen más cuando las relaciones entre las autoridades, las organizaciones y los ciudadanos se sustentan en valores como la libertad, la tolerancia, el pluralismo, la legalidad, la participación y el diálogo Por ello, desde el primer día de mi gobierno hemos construido una relación cercana con los gobiernos regionales con los municipios, quienes representan directamente a la población y llevan los grandes objetivos nacionales hasta el último rincón del Perú Ahora, recogiendo el modelo, la experiencia de los CORE y MUNI ejecutivos emprendemos este espacio de construcción de consensos entre el gobierno y las 52 universidades públicas del país en cuyos claustros se forman más de medio millón de estudiantes Este no será sólo un espacio de debate sino queremos que sea también un espacio donde tomemos decisiones para colocar a la educación superior en el lugar que se merece Yo quiero comunicarles que como gobierno tenemos la voluntad política de tomar acciones y decisiones para mejorar la educación pública superior Sabemos y somos conscientes que no se puede lograr un cambio de la noche a la mañana que no podemos atender todas las necesidades y requerimientos que tiene Pero si establecemos un plan de acción un cronograma con objetivos de corto, mediano y largo plazo podemos tener la seguridad de lograr los objetivos que ustedes y nosotros compartimos Por eso estamos comprometiendo la participación de ministros Y nosotros estamos comprometidos de corto, mediano y de corto, mediano y de corto, mediano y de corto Entre otros funcionarios para lograr ese objetivo Esperamos nosotros que al culminar mañana este UNI Ejecutivo Podemos, después de ver y analizar la realidad de la universidad pública peruana De ver también, por ejemplo, la realidad que nos van a hacer conocer de la educación superior pública en Alemania De ver los diferentes aspectos en cinco mesas de trabajo Podamos tener como conclusión y como aporte Acciones concretas que debemos tomar para mejorar No quisiéramos que este esfuerzo que hacen todas las universidades de estar aquí presentes El esfuerzo que como gobierno estamos poniendo para articular que es solamente en un diagnóstico que quizás lo conocemos que no esté acompañado con medidas concretas para comenzar a cambiar y a transformar la educación de nuestro país A través de la mejora sustancial de la educación pública La responsabilidad del desarrollo de las universidades públicas recae en el Estado, es decir, en todos los peruanos y peruanas Y tenemos que reconocer que en los últimos tiempos El Estado no ha cumplido como debiera esta fundamental responsabilidad Por eso hoy queremos proponerles un nuevo trato entre el Estado y las universidades públicas Que repare esa injusticia de décadas Una nueva relación que marque un rumbo diferente para la educación superior de cara al bicentenario y al siglo XXI Queremos universidades de excelencia Debidamente equipadas, con buenos laboratorios Aulas preparadas para el proceso de enseñanza Con una documentación de gestión interna actualizado Con una sólida producción científica y docentes debidamente capacitados Las universidades han sido y son un centro de debate Para diferentes corrientes de pensamiento Siempre en base a los principios del pluralismo, la diversidad social La libertad de expresión y la democracia Como egresado de una universidad estatal Creo firmemente en la educación pública La educación es el eje central del desarrollo Por consiguiente debe ser entendida como un derecho de todos los peruanos En el marco de la reforma universitaria Se ha licenciado el 70% de las universidades públicas Mejorando su gestión e impulsando de manera consistente Procesos de innovación y generación de conocimiento Alineados a las necesidades del país Asimismo estamos promoviendo la excelencia a través de la acreditación De programas de estudio La implementación de una educación superior y técnico productiva Y enlazando las funciones de las universidades públicas Con el desarrollo regional y nacional Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento A los estudiantes de las diferentes universidades Por su liderazgo y compromiso con el proceso de cambio Que venimos impulsando en el país Han sido los estudiantes universitarios Quienes con coraje y determinación Han hecho suyas la lucha frontal contra la corrupción Y la impunidad y las reformas judicial y política Y estoy convencido que serán de igual manera los estudiantes Y los jóvenes de todo el país Con la energía, la fe y la vitalidad Que los caracteriza, los que impulsarán La salida que hemos planteado Para que los peruanos tengan la oportunidad De decidir sobre el futuro de nuestra patria Y puedan elegir a las nuevas autoridades y representantes Vivimos un momento crucial de nuestra historia Enfrentamos una serie de desafíos como nación Y debemos asumirlo con responsabilidad y entereza De lo que hagamos o dejemos de hacer hoy Dependerá del futuro del país Por eso, estimadas y estimados rectores Una vez más, gracias por su voluntad Y compromiso de trabajar de la mano con el gobierno Para emprender este gran esfuerzo que se requiere A fin de darle al Perú La educación de calidad que nuestros hijos merecen Muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero